Bienvenidos todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno la actualización finalmente se viene esta miércoles y en las news pues nos han puesto nueva información acerca de esa actualización así que es lo que vamos a ver en este vídeo toda esa información y hay cosas bastante bastante interesantes que me han sorprendido en las news antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tiene la design especial en los comentarios y los emojis especiales facheros en los directos además de más ventaja así que un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo partido nacho torres manu 2 fabri codaseno lucho manzanares lucy juicite más tercero ocho once ratnor emmanuel catán martofa cuquilici pablo manita martín piña es el 609 socia isabel carri bantous andrés aportulecate manda somos roy bruno d'okan jim dragosín labora rodríguez castro emilio jiménez radar sé que michael pérez super bellito croudan adrián reyes iván lópez ziguei merced edu richard cte un destroyer facundo rodríguez miguel vargas kevin curaya castillo maxi b brian jaqueisin carlos molina franco y nicolás antara de lago pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros únicos de fusiones un saludo partidos rimón nuñez yo alujo a género chas nicky crack miguel gonzález el isoca facha su perú daniel sánchez x de monfrán y joker cv pues yo quiero joker c unix pues muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con lo que han puesto en las news vale lo primero antes de nada pues nos han dado 200 cristales básicamente fue por la campaña de twitter que había que hacer retweet y ya está pues aquí están los 200 cristales que nos regalaban no vamos a las news mira eso y hay cosas bastante bastante interesantes ya digo aquí en las news no han dicho cosas que en el vídeo en staff no nos dijeron si queréis más información de lo que va a traer la actualización os recomiendo que veáis el vídeo que subí yo el primer vídeo que subí de cuando salió el vegeta blue evolution ahí está resumido todo el vídeo en staff y ahí se enseña todo lo que va a traer la update pero estas son algunas cosillas más que que no dijeron en el vídeo en staff lo primero que dice dice que respecto a la actualización a la siguiente actualización dice que la actualización está planeada para el día 25 es decir está planeada pues para este miércoles dice que gracias por su continuo apoyo en dragon mode legend que te parece el vídeo en staff publicado el día 17 dice que hubo mucha información sobre la próxima actualización de la versión que no pudimos compartir con usted por lo que nos gustaría mostrar algo de ella aquí en este aviso dice mejoras de rendimiento dice que se reducirá la carga de procesamiento durante las partidas durante las partidas pvp dice que esto no afectará a los retrasos de conexión básicamente pues supongo que entrar a las partidas más rápidos veremos finalmente qué tan rápido entra bueno expansión de eventos ojo esto importante aquí esto ojito es dice que estamos preparando una nueva función de evento de batalla que se permite que te permitirá ganar cronocristals dice que estamos planeando hacer de este un evento regular así que está de atento que quieres que se refieren con eventos regular porque de vez en cuando vaya viniendo este evento no tenemos ni idea de qué tipo de evento es no sabemos que tanto cristales nos va a dar que esa nueva función que se refiere o sea es ni un battle event que no sabemos no sabemos nada de esto no dijeron nada en el vida en el vídeo en staff así que que comience el hype bueno seguimos con más cositas medidas contra los actos y juego de son ex deshonesto por fin por fin vienen los baneos señor gracias me enfrenté a varios hackers agradecido básicamente dice que se tomarán medidas contra contra el uso de los equipamientos no oficiales en pvp básicamente aquí ya no están diciendo que ellos ya pues obviamente están al tanto de que de que hay gente que bueno que ha modificado equipamiento y obviamente todas esas personas todas esas personas evidentemente van a ser baneadas y serán baneadas pues este miércoles no si encontráis algún hacker evidentemente lo que tenéis que hacer hacker de equipamiento pues evidentemente lo que tenéis que hacer es reportarle que ya digo este miércoles si lo dicen aquí estarán baneados dice que la próxima versión también incluirá muchas otras mejoras y seguiremos trabajar trabajando para prepararla para su lanzamiento esperamos 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 que la estén esperando dice que que la líder slot que entre paréntesis provisional dice que hay otros cambios discutidos en el boletín informativo del equipo de la gestión de leyendas del volumen número 3 dice que aún están en proceso de desarrollo con el objetivo de implementarse para finales de 2021 eso ya lo vimos en un vídeo y hasta finales de 2021 nada yo creo que por la update por la update de navidad por ahí se vendrá dice que además han agregado bueno se ha agregado un un step gratuito vale ya sabéis que ahora en el step pues la última multi es gratuita dice que se ha estado ejecutando desde el día 18 como lo solicitaron muchos jugadores en la encuesta así que sí que toman en cuenta pues las cosas que decimos en la encuesta así que cuando ellos hagan una encuesta nueva pues muy importante que pongáis realmente lo que queréis y pongáis las cosas bien que os toméis la encuesta en serio dice que continuaremos considerando varios ajustes basados en sus comentarios aunque algunas solicitudes requieran una discusión cuidadosa entre el equipo de administración antes de que se pueda tomar una decisión o sea que hay cosas que lo bueno que tendrán que discutirlas no tienen que discutirlas entre ellos para ver cómo lo hacen y a ver si lo hacen o no dice que esperamos que sigan disfrutando de dragon mode legend equipos de gestión de dragon mode leyes vale básicamente todo esto lo que dice y luego dice que upcoming battle version 2.4 que básicamente aquí se refiere que son cambios que son cambios en el en el pvp no básicamente vamos con lo primero que lo primero dice que bueno gracias por su continuo apoyo a dragon bon leyes la actualización de la battle version pues se va a venir en esta actualización del 25 y lo primero que tenemos que decir es que se agrega una animación al ejecutar un perfect vanish exitoso muy en resumen es algo que ya vimos en el vídeo en staff quiere decirse que cuando ellos cuando el rival te tira un blast y tú a la misma y tú a la misma vez hacen vanis es un vanis perfecto lo que te da el vanis perfecto es que tú puedas encadenarle el combo sabiendo que él no te puede no te puede esquivar básicamente tiró un blast tú haces vanis le metes un blast y le pillas seguidamente eso es un vanis perfecto lo que pasa es que hay veces que hay gente que no diferencia lo que es un vanis perfecto de un vanis normal si haces un vanis normal y tira un blast positiva para que hagáis una idea es algo así pues ahora se agrega un efecto visual para que cuando tú hagas el vanis si es un vanis perfecto salga un efecto diferente y diga hostia es un vanis perfecto le tiro un blast y le encadena un combo básicamente se refiere a eso y también añado que en el perfect vanis dice que tu oponente no podrá esquivar un contraataque realizado inmediatamente después de un perfect vanis como excepción si haces un perfect vanis no garantizará un contraataque exitoso con el siguiente escenario si tu oponente te tira dos cartas de blast consecutivas y cancelar a sus primeros blast con los tuyos y ejecutas el perfect vanis contra su segundo blast esto se debe a que sus segundas cartas explosivas combinadas directamente saldrán demasiado rápido para que obtengas un contraataque y garantizado antes de que puedan responder quiere decir que si como te tiran dos cartas de blast y hagas perfect vanis pues se supone que te pueden esquivar y te pueden hacer counter es un nerf vale eso también tenéis que tener en cuenta tenéis que tenerlo en cuenta porque es importante el siguiente apartado que dice el ajuste de damage en combo nos dice dice que había una técnica para recuperar ki y recuperar otro recurso al no moverse entre carta y carta durante el combo dice que esta técnica evitaba las penalizaciones de pues de la velocidad de recuperación del ki y de la y de la adquisición de las dragon balls y que con esto pues había personajes que hay personajes que tienen que las cartas le salen más rápido o que pinchan una main la tropean más carta y todo esto pues no estaba bien ajustado digamos que haciendo esta técnica pues ya os digo juntaba en el racing más rápido y hacía más daño en los combos así que lo van a cambiar pues para que sea normal que sea igual que si hace seis de este poquete hizo lo que sea vale a lo que se refiere no van a lo que es lo que juntar el racing más o menos será será igual no y bueno del cooperativo dice que aumento de los ajustes de precipitación por lo pone así dice que lo pone eso en la traducción dice que aumentamos enormemente el daño infligido cuando activas el racing ras dice que al mismo tiempo que tuvo que tu compañero dice que también eliges la misma carta que ellos no o sea que ahora pues simplemente haremos más daño todavía lo van a digamos que recompensar más que hagamos el racing dual no básicamente entiendo dice que este cambio reequilibra los méritos obviamente y de de méritos de optar por un racing rasgo operativo e intentar seleccionar las cartas que pues que coincidan dice que el daño de los racing normales no cambia dice que ajustes ajustes de acción en town dice que estamos aumentando la capa la cantidad de agresión recibida de de town dice que también reducirá el daño el daño que recibes en un 30 por ciento por 10 conteos de temporizador dice que esto aumentará las oportunidades que tienes para usar town estratégicamente creo que esto que es que el rival te ataque a ti o algo así creo dice que esperamos que esté ansioso por ver los cambios dice que esperamos que siga disfrutando el dragon ball legend equipo de gestión de dragon ball legend básicamente esto viene siendo el battle del versión 2.4 lo que más interesante me parece básicamente viene siendo viene siendo lo de lo del perfect van y si me parece interesante que ya sabemos sí o sí si hemos hecho perfect van y si o no eso está interesante y también lo que más interesante me parece pues viene siendo que estos del event del evento expansión ese nuevo el battle event que será recurrente que va a ser algo así en tipo la raid parecido eso también va a ser interesante verlo obviamente todo esto va a estar este miércoles no pone nada del battle pass pero debería de venirse pues el pase el bate el paz y debería de venirse pues todos los otros cambios que anunciaron en el vídeo en esta supongo que mañana pues pues ya os digo supongo que mañana anunciarán que hay mantenimiento y ya el miércoles pues tendremos la update también muy importante puede ser que que bueno que se venga el cenkai de cava mañana en teoría mañana martes pues veremos la previa de cava si realmente se viene su cenkai que supongo yo que sí que toca que se venga su cenkai así que bueno lo dicho espero que haya gustado el vídeo si es simple bueno pues darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball leyes hasta luego